pues han jugado en esa posición muchos jugadores y si me pongo a enumerarlo seguro me olvido de alguno pero ya ha jugado por derecha Córdoba por supuesto, ha jugado Benedetti un poco el año pasado ha jugado Roger Martínez ha jugado Mauro Lainez ha jugado Reyes ha jugado Chivas ha jugado Lara, ha jugado Miguel Dayun ha jugado Luis de Cantera eventualmente hemos colocado allí a Karen Campos tenemos, por supuesto que tenemos alternativas evidentemente, tenemos un cantel con jugadores muy competitivos y muy competentes y alternativas tenemos nuestro cupo de extranjeros está cubierto y como bien dices llevamos muchas fechas y el equipo está concentrado y metido en lo que tiene que hacer, por supuesto siempre estamos mirando en cómo poder mejorar bueno, las fechas FIFA hacen un impasse en el torneo evidentemente algunos equipos les sirven para para reacomodarse o para para tomarse un espacio y y otros equipos hubieran preferido seguir jugando porque venían bien pero pero el impasse es para todos salvo para los jugadores que juegan en la en las selecciones nacionales que sí que que tienen una carga de partido muy grande muy grande, perdón claramente no no paran es difícil para ellos pero bueno es así y y esto es lo que hay y tenemos que competir y ellos también así que focalizados en el en el partido de mañana todos pues igual que todos los fines de semana muy complicado esta liga es muy competida muy competitiva todos los equipos están bien organizados todos los equipos saben lo que hacen cada fecha se ven resultados que uno a priori podría no esperar cualquier equipo le saca puntos a otro y y no esperamos menos del partido de mañana sabemos que va a ser duro sabemos que vamos a tener que estar muy atentos y muy metidos y que vamos a tener que trabajar el partido de punta a punta para para conseguir los puntos que queremos sacar no me cabe ninguna duda y y en eso estamos preparando por ver no me cabe no me cabe Gracias.